Amigos, ya está ahora 11.43 minutos de la mañana, se viene información importante del Consejo Municipal de Caracas a propósito de los actos del 19 de abril. Se viene información, vamos a ver de inmediato. Así es, 11.43 minutos de la mañana y establecemos el contacto informativo desde la Capilla Santa Rosa de Lima en el Palacio Municipal de Caracas, donde reposa el arca con el libro de ayuntamiento que contiene el acta de la Declaratoria de la Independencia del 19 de abril de 1810. Se desplazan a esta capilla la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, en compañía del jefe de gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, así como también la presidenta del Consejo Legislativo de Caracas. En este salón también están presentes diputados y diputadas del Parlamento Nacional, concejales y concejalas de Caracas, historiadores e intelectuales. Estas autoridades se dan cita en el Palacio Municipal para conmemorar una fecha histórica que marcó el rumbo de la emancipación de nuestra patria. Un día como hoy, hace 211 años, se dieron los primeros pasos para lograr la independencia absoluta de España. ...nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por un octeto del Orfeón Libertador, director, maestro Jaime García. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ... ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Beatriz Rodríguez, presidenta del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. ¡Gracias por ver el video! Saludamos a nuestra alcaldesa, Erika Farías, que hoy nos acompaña. ¡Gracias por ver el video! 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 Un criminal bloqueo que no nos cansaremos de denunciar al mundo. Hoy, 19 de abril, nos reencontramos para conmemorar nuestra historia. La historia de un pueblo bravo que, mediante acto soberano, el jueves santo de abril de 1810, asumió su razón de ser libre y depuso al Capitán General de Venezuela y a todas las autoridades coloniales. Pueblo que no le tuvo miedo a la horca, al suplicio, a la cárcel ni a la muerte. Desde las clases de historia en nuestra escuela, sabemos quiénes fueron las cabezas de aquella empresa libertaria. José Félix Rivas, Francisco Javier Ustaris, Juan Germán Rocio, los hermanos Salias, entre otros. Pero la historia que nos enseñaron olvidó mencionar el apoyo de las milicias. En particular, de la milicia de El Pardo, custodiaba la Plaza Mayor. Y el pueblo, que era mayoría en relación a los blancos, criollos y mantuanos. Por eso decimos que el 19 de abril fue también un acto del poder del pueblo, junto a sus líderes. Hoy, 200 años después, venimos a recordar y a rendir tributo a los aborígenes pobladores del Valle de los Caracas. A los Toromainas, a los Meregotes, a los Teques, al gran Huaycaipuro. Líder de la resistencia anticolonial caraqueña. A honrar a José María España, a Manuel Gual y a Joaquina Sánchez. A sellar el compromiso con el ideario de Francisco de Miranda, el precursor de la independencia. A todos ellos, que sembraron la semilla de la libertad. Que soñaron con levantar sobre las cenizas del viejo imperio español, la Caracas insurgente. Anticolonial y antiimperialista. A todos ellos le decimos que Caracas seguirá siendo cuna de la libertad nuestra americana. Hoy, 200 años después, también venimos a recordarle al gobierno genocida e imperialista de los Estados Unidos que así como ayer, este Consejo Municipal de Caracas fue la cabeza de la rebelión contra la monarquía española y hoy seremos implacable junto al pueblo y estaremos en la vanguardia para hacer de Venezuela un territorio inexpugnable. Y que no habrá bloqueo ni sanción que doblegue al pueblo de Caracas. Porque nosotros estamos hechos de sangre bolivariana. Y nos alimentamos del genio político y militar del padre Bolívar. Estamos hechos del espíritu rebelde de nuestro comandante y líder eterno Hugo Chávez Frías. Y que tampoco habrá quien pueda arrodillar al pueblo de Caracas porque estamos hechos con la perseverancia y la lealtad absoluta, absoluta a un hombre de la talla de nuestro siempre recordado Darío Vivas. Porque estamos impregnados del espíritu amoroso de María Josefa Palacios, la singular esposa de José Félix Rivas y de María Margarita Zanoja, la valiente madre que parió para la causa de la independencia a los leales hermanos alias. Y hoy, 200 años después, cuando andamos desplegados en la calle para ponerle a estas caracas, también vino al mundo nuestro hermano, camarada, presidente, chavista, Nicolás Maduro Moros. Sus mejores galas para conmemorar el bicentenario de la batalla de Carabobo, la que selló la independencia de Venezuela, es propicia la ocasión para traer a nuestra memoria aquella reflexión del padre libertador Simón Bolívar, cuando dijo que la Colombia de sus tormentos había nacido un 19 de abril. que viva el pueblo de Caracas, que viva el comandante Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro, independencia y patria socialista. Muchas gracias, compatriotas. Bien, es parte del discurso de la presidenta del Consejo Legislativo de Caracas en un día como hoy, donde se conmemoran 211 años de los primeros pasos para lograr la independencia absoluta de España. ...de la Nación y docente de la Universidad Militar Bolivariana. En este momento se dispone uno de los victoriadores precisamente para exponer su discurso. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivir! ¡El sol de Venezuela! ¡Vivir! ¡Leale siempre! Se dice fácil, ¿verdad? Pero están cargadas de experiencias. Son palabras fuerzas que tienen que llenarnos de ánimo una y otra vez cada día. Son palabras, parte del legado de tantas luchas, como lo decía Beatriz, desde Huacaipuro, todo el proceso de la resistencia indígena que nos condujo al proceso independentista y nos ha traído a la revolución bolivariana como punto culminante de todo un proceso de lucha y que le da valor, mayor valor histórico a lo que estamos nosotros desarrollando y llevando a cabo hoy. Hoy quisimos dedicarle estas palabras precisamente a la gente anónima, ¿no? A esa gente que estuvo por las calles de Caracas hace 211 años. El pueblo, los pardos, los blancos criollos, la soldadesca, ¿no? Que estuvo ahí oyendo las impresiones, ¿no? Y que ha quedado en nuestros registros como parte de lo que fue la criminalización de la lucha social. Todos esos expedientes judiciales que armó la monarquía española después de la caída de la Primera República. Donde interrogaron a la gente y ahí, bueno, empezaron a aparecer un conjunto de situaciones, de cosas que ocurrieron aquí en estas calles. Esas que no nos han hablado los libros de historia. Hoy quisimos dedicarle estas palabras precisamente a una pequeña muestra, ¿no? De esas personas, una muestra que la nación, que la revolución bolivariana ha materializado a través del Centro Nacional de Estudios Históricos, del Archivo General de la Nación. En un diccionario llamado Diccionario Memorias de la Insurgencia. Donde están, bueno, los nombres de todas esas mujeres, de todos esos hombres que activaron, que lucharon, que no tuvieron miedo de decir que estaban con la llamada patria, con Venezuela, el compromiso de nuestro pueblo, eso que se nos ha quitado de nuestro imaginario. Caracas insurgente, 19 de abril de 1810. Antorcha libertaria y bolivariana. Son tantos los hechos singulares en la historia del pueblo caraqueño que pudiéramos pasar días enteros rememorando sus luchas en la conquista de sus derechos sociales. Sin embargo, podemos distinguir entre ellos dos procesos del periodo de la independencia con un hilo conductor, una ley motif en la lucha contra la dominación imperial. El 5 de julio de 1811, fecha en la que se declaró la independencia nacional y el 19 de abril de 1810, en la que el pueblo de Caracas decidió ser libre e independiente. El 19 de abril de 1810 es expresión de un proceso de lucha del pueblo en la búsqueda de su libertad, de sus reivindicaciones sociales. Voz de una masa de hombres y mujeres que, por cierto, apenas desde el inicio de la revolución bolivariana, apenas desde el inicio de la revolución bolivariana, empiezan a registrarse en los anales de la historia regional y nacional. Se trata de los sectores históricamente excluidos, negros, indios, pardos, blancos, criollos, civiles y hasta militares que no dudaron en ofrecer sus vidas para tener patria. La historia de tan singular fecha nació asignada por una serie de conjuras y conspiraciones acompañadas de pasquines, panfletos, rumores, consignas que, como las del pardo Mujica, entre comillas, retumbaron aquel 19 de abril en la Plaza Mayor de Caracas. El pueblo pide, el pueblo quiere, el pueblo manda libertad. El pueblo pide, el pueblo manda, el pueblo quiere libertad. Eso se oía en la Plaza Bolívar aquel 19 de abril, dicho por José Mujica, quien después llegaría a ser capitán en el proceso de guerra e independencia. Hemos hecho la historia de estos hombres. Obviamente la historia de la élite, la historia heredada, esa llamada historia oficial que hemos heredado no se encargó de estudiar a estos personajes. Ese es parte del reto que venimos construyendo y que se ha materializado en ese esfuerzo inédito en todo el continente, que es Memorias de la Insurgencia. Apenas días antes, un grupo de hombres y mujeres entre los que se encontraba el futuro libertador del sur de América, nuestro Simón Bolívar, planeaban un movimiento revolucionario con apoyo del batallón de granaderos de los valles de Aragua. Más descubiertos y sin darles mayor importancia, fueron trasladados a otras plazas. Sin embargo, los patriotas de Caracas no se detuvieron y empezaron a socializar entre el pueblo ideas y conceptos opuestos al gobernador y capitán general. En Paran, Anca y Basadre, tienen el pueblo oprimido. ¿Qué Vicente están unidos? Chupan aunque el pueblo ladre. El primero a nadie ampara, ni el otro lleva en el Anca, pero hace basa el tercero, recaudando con la tranca. Basta ya de humillaciones. Para de los tres salir, debe alzarse la nación y este yugo sacudir. Bueno, fíjense ustedes, el pueblo de Caracas. La Caracas de aquel 19 de abril de aquel Jueves Santo de 1810 es insurgente. Es una ciudad tomada por la gente. Sus habitantes en el ayuntamiento y el pueblo en la calle lograron en acto soberano deponer al gobernador y capitán general. Expresaron aquel día su rebeldía antiimperialista, antimonárquica. Se daba inicio a la revolución nacional de independencia que culminaría con la ruptura del nexo colonial y la búsqueda del destino soberano y libre. De Merced Martínez, pardo libre de aquella Caracas de la revolución patriótica, entre comillas, como la registran en algunos de los registros de la monarquía que criminalizaron la lucha social de aquel año, sabemos que empezó a decir el mencionado Martínez que era hijo de Venezuela, que derramaba hasta la última gota de sangre por su patria y que hasta en los zapatos cargaba el patriotismo. La gente en las calles manifestándose aquel 19 de abril. Del cura José Joaquín de Liendo, del que se oyó públicamente que cogió el retrato de Fernando VII y lo ahogó metiéndolo en el río, que procuraba hacer conmemoración de lo que en el Congreso se trataba y a sentar allí o decir lo que debía acordarse o sancionar aquella junta que se decía suprema para que no se atreviese a resolver cosa alguna contra la voluntad de lo que llamaban pueblo y que acostumbraba el cantar con mucha frecuencia yo soy la sin camisa y sin calzones porque me lo han robado los españoles. Expresiones de un pueblo que está activo en las calles. Es el inicio de la Venezuela libre, así lo recordaba el propio Bolívar en el décimo aniversario de aquel 19 de abril. Diez años de libertad se solemnizan en este día, diez años consagrados a los combates, a los sacrificios heroicos, a una muerte gloriosa, pero diez años que han librado del oprobio, del infortunio, de las cadenas, la mitad del universo. El natalicio de la revolución lo llamaría Muñoz Tebar al cumplirse el primer año de aquella gesta. La rebelión de Caracas daba el ejemplo a la América hispana. Si bien la Junta Suprema de Caracas, resultante de aquel día, declararía garantizar la preservación de los derechos del rey, también dejó claras expresiones de buscar la autonomía e independencia de estos territorios, situación que promovería la primera conspiración antirrepublicana fraguada para ejecutarse el 25 de julio de aquel año y de la que los conjurados detenidos declararían para la posteridad que la insurrección proyectada por ellos buscaba defender realmente los derechos del rey, porque aquella junta realmente encaminaba a la provincia hacia su independencia. Los verdaderos partidarios del rey veían con horror como aquella Junta Suprema se burlaba públicamente del monarca, incluso en aquellos comunicados donde decían celebrar el primer año de aquel 19 de abril por disposición del propio rey, parte de la diatriba y de la lucha de calle. El fervor del 19 de abril de 1810 también se tradujo en la composición y ejecución de varias canciones, una de ellas, nuestro actual himno. La canción de Caracas, Gloria al Bravo Pueblo. Citemos aquí oportunamente a don Vicente Basadre, antiguo intendente de Ejército y Real Hacienda, apresado tras los sucesos del 19 de abril y quien al llegar a España informaba, cito entre comillas, pero lo más escandaloso fue las canciones alegóricas que compusieron e imprimieron de su independencia, convidaban a toda la América Española para hacer causa común y que tomasen a los caraqueños por modelo para dirigir revoluciones. El chileno José Cortés de Maradiaga, el que hizo así, declara en su diario que uno de sus compañeros de viaje en una misión diplomática a Bogotá había aprendido el Gloria al Bravo Pueblo. El 19 de abril de 1810 constituye una de las gloriosas batallas libradas por el pueblo de Caracas hacia la conquista de la independencia. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo insurgente de Caracas hecho hoy revolución bolivariana! ¡Rumbo a Carabobo! ¡Nosotros venceremos! De gran palabra de uno de los historiadores que está presente en este acto con motivo de conmemorarse los 211 años de lo que fue los primeros pasos para lograr la independencia de Venezuela. Diana Pérez, historiadora, docente e investigadora del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes. Luego de la disertación dada aquí por el camarada Jorge Berrueta es interesante adentrarnos en cuál es la significación del 19 de abril como fecha en nuestra historia. Generalmente, los canales siempre salen y le preguntaban a la gente qué se celebra el 19 de abril y siempre la gente decía firma del acta de la independencia o el día de la independencia. Pero el 19 de abril es una fecha diferente, un poco compleja de explicar como le explicó este Berrueta una fecha que tiene muchos matices y que es muy interesante adentrarnos para poder entenderla qué realmente significó el 19 de abril. En primer lugar, España está en ese momento invadida por Napoleón. Las noticias llegan a Caracas en 1810, dos años después. Y eso genera un gran dilema en las provincias americanas porque quién gobierna la monarquía, la corona, a quién gobernamos nosotros, al invasor o no. Entonces, allí viene una tesis, una visión de algunos historiadores en decir que ese hecho generó la rebelión latinoamericana o americana, lo cual no es cierto. Como bien lo comentó el camarada Berrueta, había un despertar, un sentir americano. Y ya un ejemplo fue Miranda, Francisco de Miranda ya llevaba años por toda Europa con su plan de la libertad americana, ya se habían dado diversas rebeliones como la de Guali, España, en Venezuela, en el Perú, la de Tupac Amarú. Entonces, había muchas, un despertar, una esencia, y había una identidad de lo que era ser americano porque en ese momento no éramos latinoamericanos, sino éramos americanos. El latinoamericano es un concepto ya de mediados del siglo XIX. Y en esa medida, en este debate importante del 19 de abril, entra lo que es esta primera junta en defensa de los derechos de Fernando VII. Es la primera junta que se constituye en América ese día 19 de abril, que tiene todo el contexto del famoso cuadro donde salen, paran, el pueblo les pide que no lo quieren como gobernantes y se constituye el primer gobierno estrictamente americano. Que todos los que estaban allí realmente quisieran ser independientes, esa es otra cosa. Que todos tuvieran los ideales de los sectores que realmente querían pujar. Siempre en una revolución se verán esos diferentes matices. Si vemos la historia nos damos cuenta que eso es una realidad a lo largo de los progresos históricos. Nunca en todos los progresos son de que todo el mundo va y piensa igual y quiere jalar al mismo lado. Y eso se evidencia en este momento. Así que de 19 de abril a 5 de julio hay una etapa muy interesante. Se forman varias juntas de misiones diplomáticas y Simón Bolívar le toca ir a Londres y lo primero que le dicen a Bolívar es los sectores conservadores no vayas a hablar con Miranda pero Bolívar como era desobediente Bolívar es lo primero que hace. Llega a Londres busca a Miranda y Miranda regresa en diciembre de ese año acá y se arma toda una revuelta porque Miranda pertenece a ese sector que siempre había pujado por la libertad y aquí había hasta marqueses gente que la iglesia la iglesia que pujaba y decía que si veíamos seguíamos la independencia estábamos pecando y en esa época había mucho temor a Dios. Así que es relevante ese papel que va a tener después la sociedad patriótica lo que es la constitución del Congreso para lo que va a ser luego el 5 de julio un año después. Y aquí entramos a cuál es ese impacto que tuvo el 19 de abril en el continente es innegable el impacto porque como bien lo dijo el camarada Jorge Berrueta Venezuela fue la punta de lanza del proceso de independencia americano. Lo veremos años después ahorita que estamos en el bicentenario de Carabobo lo que decía Morillo de los venezolanos en el primer número del Correo del Orinoco donde hay una revuelta en América hay algún venezolano porque ellos siempre están por allí y eso nos adentra también en la contemporaneidad porque hoy en día Venezuela lo sigue siendo no somos un país que somos mediáticos nada más porque por miles de causas que nos quieran imputar sino que Venezuela fue la punta de lanza en el año 98 de que el mundo no digamos el mundo nuevo mundo es posible es decir no es que estamos perdidos y el neoliberalismo era el único camino a seguir ese es el gran legado que va a tener la revolución boliviana pero eso lo hablaré un poco más adelante así que es un impacto innegable y luego cuál es el papel del pueblo en este proceso del 19 de abril es decir que tuvo que ver allí el pueblo entonces aquí también entramos en un gran debate en la en el ver Jorge nos habla de diversos momentos que personajes del pueblo que tuvieron allí un papel ¿verdad? y aquí nos adentramos en decir ¿qué papel tuvo ese pueblo? es decir realmente fue el pueblo hemos hecho un debate fue el pueblo fueron todos o nada más eran los mantuanos el proceso de independencia venezolana es interesante porque si bien empieza desde las élites porque lo que forman el cabildo es la élite era la élite caraqueña a medida que va avanzando al final termina haciendo un movimiento netamente popular para llegar a este Vicente Mario que estamos celebrando ahorita en el 21 si bien es cierto aquí los que van a llevar la vanguardia es el mantuanaje caraqueño entre los que estaba Simón Bolívar que era el mantuano más importante por eso no lo dejaba no le quitaba su cariz revolucionario su cariz de lucha y de que él luego entendiera que me se quitaba incluir a más sectores populares a la causa que no valía solamente con un grupo de pardos y algunos grupos allí a su arreglo que me se quitaba hacer porque eso es independencia un proceso popular ¿verdad? que es lo que se logra en Carabobo ¿no? y eso es lo que diferencia la los dos procesos de la independencia antiguo primera y segunda república del que se va a vivir luego en este bicentenario que vamos a celebrar en unos meses ya es el pueblo en armas y en acción por la libertad y la independencia ¿no? ese es el gran este pienso yo el legado de Simón Bolívar que supo comprender que más allá de su grandeza ¿no? de sus riquezas él comprendió que necesitaba dar un paso más allá lo que no dieron otro porque eso es independencia en el contexto americano se quedaron nada más alrededor de las élites ¿no? y es donde va a venir luego la puja entre los que quieren la república de Colombia conocida como gran Colombia pero que históricamente es república de Colombia y los que se oponen a ella ¿no? y eso es lo que no y te dirán bueno se está yendo por otro lado pero al final todo esto forma parte de un mismo proceso porque la independencia es un proceso que aún no ha concluido ¿no? porque no hemos terminado de alcanzar realmente la soberanía latinoamericana ya en este contexto del siglo XXI y allí entra en empuja todo lo que fue el proceso eh diverso porque eso esto es lo que se fueron dando tomando en baluarte las ideas bolivarianas ¿no? y ahí es como uno dice ¿qué legado nos va a dejar el 19 de abril? si bien es cierto el 19 de abril es una fecha donde no se declara la independencia sino solamente se conformó una junta para coordinar ¿no? eh y gobernar un autogobierno supuestamente siguiendo los preceptos de Fernando VII pero como bien lo dijo el compañero hubo gente que quemó los retratos había sectores más radicales que querían este pujar más allá otros más conservadores estaban los sectores realistas que eran muy fuertes en diversas eh provincias venezolanas recordemos que no todas las provincias venezolanas eh aceptaron esa junta hubo unas que siguieron que se mantenían que lo vieron como lo que realmente en el fondo era ¿no? quizás no en la forma sino en el fondo que era un primer intento de independencia ¿por qué? porque nunca se pudo retroceder es decir nunca nunca las fuerzas realistas pudieron regresar al antiguo régimen esto fue independiente por eso el señor de abril pese a no declarar la independencia si es un paso definitivo ¿no? y si es un paso de soberanía e independencia ¿no? y de libertad y esa es la gran trascendencia de esta fecha ¿no? que pese a a lo mejor verlos algunos un poco tímidos ahorita que está de moda lo de la izquierda trasnochada ¿verdad? algunas personas a lo mejor dirían que estos eran este un sector este que negociaba pero en el fondo habían sectores más revolucionarios que estaban pujando ese proceso para alcanzar los fines mayores próximas finalidades y pese a que ya se ha cumplido el bicentenario el 19 de abril esta es una fecha que aún hay mucho que explicar mucho que revisar mucho que debatir sobre todo para comprender el bicentenario de Carabobo ¿no? para debatir en las comunidades debatir con el pueblo que la gente conozca la historia y creo que este es un momento importante que creo que todos los historiadores sabemos que a cada momento nos están llamando porque hay una hay un resurgir nuevamente de lo que es comunicarle al pueblo nuestra historia y que el pueblo la vive en acción y que no vea la historia como algo que ocurrió sino como un progreso porque en la actualidad el legado de este suceso histórico es que hoy en día Venezuela también vive batallas batallas que no han culminado que pese a haber perdido a nuestro líder Hugo Chávez el pueblo ha seguido en lucha pese a que hay mucha gente que en un día apoyó y hoy en día están en otra posición ya no piensan igual o hasta se reúnen con sectores de la oposición aún hay un pueblo que resiste en medio de escenarios muy adversos ¿no? que el pueblo venezolano no ha claudicado y que el enemigo ha tenido que empezar a cambiar las estrategias porque las estrategias tradicionales no le han funcionado y todo esto forma parte de un mismo proceso que es el proceso por ser una patria libre soberana pero no sola porque Venezuela siempre va a ser la punta del lance en un proceso más allá solo venezolano es un proceso nuestro americano basamos en los ilegales de Simón Bolívar que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías lo encabezó junto con su pueblo y hoy en día Nicolás Maduro Moros lo sigue pese a todas las circunstancias que vivimos así que ¡viva Hugo Rafael Chávez Frías! ¡viva Nicolás Maduro Moros! ¡viva! y ¡viva el pueblo venezolano en resistencia muchas gracias escuchamos palabras de la historiadora Diana Pérez quien ha destacado el impacto innegable del 19 de abril de 1810 para el continente americano y el papel del pueblo en la gesta independentista de la universidad central de venezuela vamos entonces a dar el uso de la palabra a Nahum Fernández nuestro jefe del gobierno de Caracas no metas el banquito compadre a Jorge bueno ustedes saben que uno llega aquí en este año 2021 por lo menos Alemán y yo Erika y Beatriz entramos por esta misma alfombra por esta misma puerta con Darío Vivas aquel 19 de abril del 2020 cargaba una camisa roja Darío recuerdo le dijimos trae formal entonces llegó con su camisa roja esta camisa roja es formal me dijo y también nosotros los que venimos del consejo municipal recordamos también a Eliezer Otaiza que fue su último acto aquí conmigo caminó Josep Carmen aquellos días creo que también estaba Baracho en ese tiempo Armando Graterol también y bueno caminamos con él su último acto y uno generalmente comienza a recordar algunas cosas del 19 de abril que hablamos y que sin duda alguna tienen una puesta en escena importantísima yo diría que el 19 de abril es el día de los caraqueños y las caraqueñas ahí como que volvió huaycaipuro a las calles de Caracas y sinceramente creo que hay ahí como tres elementos fundamentales que se juntan uno el pueblo en este mercado mayor que había en la plaza mayor acá mercado ahí y ahí bueno el ronroneo la conspiración del pueblo ahí en el secreto Erika estaba el pueblo preparándose y sin duda alguna Jorge lo decía ya venía un proceso y también nuestra dictoradora lo dijo venía un proceso el 19 de abril no fue que alguien se juntó aquí y salió venía un proceso venían incluso se habían establecido algunos asesinatos selectivos habían amenazas por algunas situaciones que se habían presentado pues anteriores al 19 de abril por ejemplo 1806 Francisco de Miranda y allí por supuesto Guali España la negra Juana Ramírez la avanzadora el negro José Leonardo Chirino eh Andrés Sote el negro Miguel venía pues cada uno por su lado pero entonces diría yo que el 19 de abril se juntó todo el mundo se juntó entonces bueno la primera era esa ese elemento del poder popular Erick ahí ¿no? el segundo lo que pasaba en el ámbito internacional ahí y el tercero bueno aquella componenda entre algunas élites que se consiguieron y yo creo que aquí es donde está más que todo el problema porque el pueblo estaba clarito el pueblo siempre ha estado clarito que tenemos que ir firmes y decididos a la independencia y la soberanía nacional el pueblo siempre ha estado pero claro de eso y ese pueblo estaba gritando ahí ¿eh? y por el otro lado estaban la los que tenían que ponerse de acuerdo ¿eh? y se sentaron en estos mismos lugares pensando bueno tenemos que apoderarnos de Venezuela ahorita vamos a aprovechar que este es el momento hay confusión allá en España Francia se levantó hay confusión entonces bueno ¿qué hacemos? es el momento de apoderarnos de todo y entonces bueno habían unos que venían a apoderarse de todo y habían otros que habían dicho bueno José Félix Rivas es el momento del pueblo José Félix Rivas sale de aquí para allá para la plaza no agitador pero de primera José Félix Rivas un Darío Viva de su momento bueno pegando gritos ahí a la gente independencia es ahora es el momento para la independencia la gente gritaba ahí y sin duda alguna los otros elementos que se expore están allí otros que ya estaban cuadrando entre gallos y media noche cómo es que se iban a repartir la cosa ahora ya Bolívar ya ha partido ya ya Bolívar había partido hacia otro puerto firme a buscar los refuerzos ¿ah Jorge? y sin duda alguna bueno se había establecido la dinámica porque ya era un hecho planificado de que íbamos a establecer el grito de independencia miren hay una Venezuela antes del 19 de abril yo vi que hay una Caracas antes del 19 de abril y hay una después de ella después de lo que pasó aquí el 19 de abril más nunca el pueblo se leó de la calle más nunca el pueblo se ha rendido y llegó Hugo Chávez y seguimos en la calle peleando la independencia nacional hoy con Nicolás Maduro así lo hemos hecho en la calle con la forma del pueblo y resulta que bueno ese proceso que lo juntó ahí nos juntó vamos a la soberanía y la independencia nacional bueno vamos a la independencia nacional pero en el camino Bolívar sufre como una metamorfosis diremos ¿no? una transformación impresionante al ver que estos que se le habían pegado no eran los mismos que querían la libertad real del pueblo es un episodio importantísimo después del tema de emparan que yo creo que es uno de los momentos bien trascendentales de este momento sujeto que se para en un balcón y dice bueno ustedes quieren que yo lo gobierne y después cuando el pueblo grita no bueno entonces yo no quiero mando ya sabía que estaba derrotado era el pueblo asumiendo un acto democrático ahí era el pueblo asumiendo su rol y sin duda alguna él saliendo por la puerta de atrás con el imperio y así nosotros pues en todo esto en toda esta historia que hemos escrito también vimos como allí hubo lo que todos denominaron varios historiadores el éxodo hacia oriente la segunda república la caída de esta primera república la no comprensión de algunos elementos fundamentales que debían asociarnos y que debían juntarnos dentro de la confianza y dentro de la unidad monolítica se fueron rompiendo poco a poco cada y todo uno de ellos yo creo que es fundamental entender que luego Bolívar entendió que era con el pueblo quien debía garantizarse la unidad era con el pueblo debía garantizar la unidad monolítica esa que se esperaba el 19 de abril y luego la consiguió fíjense que tan tremenda esta historia es tan increíble que cuando Bolívar vaya al estado Bolívar a dar el discurso de angostura a presentar el proyecto bolivariano otra vez se hacen presentes la postura de la de esta dinámica de élites de Bepa un momento otra vez y entonces Bolívar bueno dice vamos a libertar a los esclavos y entonces no vamos a libertar a los negros no el confort como mantener el confort como mantener nuestros privilegios como mantenerlos y así hay gente que se le junta a uno para que sepan así hay gente que se nos junta que está pensando en sus privilegios y que resulta que la revolución no es de privilegio compatriota la revolución es de transformación de las condiciones humanas para garantizar la felicidad del ser y allí es donde están los conceptos que hemos venido nosotros hablando y organizando con el pueblo y con la gente y por eso un revolucionario tiene que estar así en todos los lugares acompañando las causas del pueblo porque en este momento diría yo con todo lo que nosotros hemos estudiado pues del grito de independencia también hubo una América distinta o por lo menos una Latinoamérica dimos el ejemplo no solamente en nuestro país que era la Capitanía sino que luego de eso también siguió el ejemplo los demás que vieron y es más creo que en ese momento no estoy totalmente seguro pero la Capitanía no era un elemento de alto rango sino que era un elemento más bien de menor rango ¿no? y por supuesto que una Capitanía se levantara ante un imperio como España como Francia bueno ¿cómo iba a ser esto? y sin duda alguna los caraqueños dimos el ejemplo ante el imperio más voraz de ese momento que era el imperio español y ante el nacimiento y por supuesto la gran crecida de Napoleón con el imperio francés y hoy fíjense bien nosotros tuvimos aquí en los 200 años 200 años del grito de independencia pasaron 11 años 11 años de organización del pueblo del trabajo de Bolívar de traiciones de cosas pasaron 11 años ahí de presentar Bolívar el proyecto bolivariano organizando las batallas los combates de Bolívar hasta el 2021 y cuando llegamos al 2021 compadre se prendió Carabobo y con Carabobo se prendieron los ejércitos populares los campesinos y con Carabobo los lanceros y con Carabobo también en el mismo Carabobo allí en el terreno en el combate el pueblo que ya más nunca iba a volver a sus casas pero también hay en Carabobo alemán después de Carabobo también la traición la traición por eso porque hay gente que te acompaña y tiene un proyecto distinto a veces nos acompaña y tiene un proyecto distinto mi general Benavides y ese proyecto pareciera que es el mismo tuyo pareciera que es el mismo bolivariano pareciera que es el mismo revolucionario incluso se disfrazan a veces yo he visto varios por ahí que han atacado al presidente diciendo cosas pues son más socialistas que el presidente que están enfrentando al imperio más voraz hoy de Latinoamérica a los Estados Unidos hablan cuanta cosa se les ocurre pero no hacen nada y el presidente que ha hecho y que ha defendido y que ha garantizado toda la estabilidad y la seguridad de nuestra patria entonces ellos se atreven a agredirlo no tienen ningún tipo de moral para atacar a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro también es caraqueño hijo del grito de la independencia hijo de Bolívar hijo de Hugo Chávez hijo del 19 de abril no tienen como atacarlo porque el pueblo mira nosotros lo hemos visto como ha estado fajado vea Erika nosotros lo hemos visto como ha estado fajado y como ha garantizado uno a uno los procesos Carmen Serpa y así ha sido y en Caracas lo hemos visto entonces hoy uno se llena de júbilo y Caracas tiene que estar llena de júbilo porque es el día donde los caraqueños decidieron dar el paso al frente ante las condiciones más adversas el ayer es como el hoy ante las condiciones más adversas y en este que es el hoy los caraqueños hemos seguido en combate dando el ejemplo ante la lucha antiimperialista ante la lucha contra las sanciones contra el bloqueo porque los caraqueños hace 211 años decidimos acompañar a todas las provincias convocar a todas las provincias a garantizar una Venezuela libre soberana independiente así nos vamos en estos 200 años con Chávez con Bolívar y con Maduro a garantizar esta independencia en la revolución bolivariana en la Venezuela socialista en la Venezuela de Hugo Chávez que viva Caracas del jefe de gobierno del distrito capital Naum Fernández quien mencionaba que antes del 19 de abril ya venía en marcha un proceso emancipador generado por tres factores fundamentales la conspiración de Guali España la expedición libertadora de Francisco de Miranda y la insurrección de los mantuajos del grito de la independencia del 19 de abril de 1810 invitamos a la alcaldesa Erika Farías para darse frente al arca le acompaña la presidenta del consejo municipal de Caracas Beatriz Rodríguez le acompaña Naum Fernández jefe del gobierno de Caracas le acompaña el general Javier Marcano Tabata comandante general de la Sodi Caracas también le acompañan el general Benavides Torres miembro del bloque de diputados de Caracas finalmente le acompaña Carmen Serpa diputada a la asamblea nacional bolivariana y miembro de la dirección regional del partido socialista unido de Venezuela ponen a abrir el arca con el libro de ayuntamiento que contiene el documento original de la declaratoria de la independencia que fue redactado ese jueves 19 de abril de 1810 por miembros del cabildo de Caracas para la época ven ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión en este momento la alcaldesa de Caracas Erika Farías en compañía del jefe de gobierno de distrito capital Naum Fernández realizan la apertura de esta arca el arca además es custodiada por la guardia de honor de la policía de Caracas interpretado por el orfeo libertador en la cárcel de Pierce de la corona ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo nos comprometimos, libres, soberanos e independientes. Eso nos da alegría, nos da mucho compromiso. Y la tristeza de no tener físicamente a quien nos convocó para esta fecha, nuestro comandante Chávez, a quien le rendimos honores siempre y para siempre. Un aplauso para nuestro comandante Chávez, líder supremo, eterno y amado. Por eso decimos Bolívar Chávez, nuestros dos libertadores, acordamos en el Congreso del Partido, en el tercer Congreso del Partido, si mal no recuerdo, nuestros dos libertadores. De un país que tiene, yo estaba ahí mientras escuchaban a un haciendo un paseo por la historia y a los historiadores sacando cuentas. Son 529 años, desde 1492 hasta acá. 599 años de lucha, de resistencia, cuántos alzamientos, cuántas rebeliones, cuántas acciones contra el que vino a ocupar nuestras tierras y a robarnos nuestra vida y nuestra riqueza. 529 años. Y decía yo, entre 1492 y 1810 pasaron 328 años. De la resistencia de un pueblo que resistió de muchas maneras. Y bueno, nuestros historiadores insurgentes están haciendo un gran esfuerzo, merecido esfuerzo, para reconstruir una historia verdadera, una historia contada de las élites que les convenía ocultar páginas, ocultar personajes, acciones, momentos importantes, de lo que ha sido toda esta lucha. 328 años para que el pueblo, en un nuevo grito de rebeldía, de irreverencia, se plantease aquello que decía nuestro libertador más tarde, la incógnita de la libertad, ser libres y todo lo que a partir de ese momento ocurrió hasta llegar aquí. Es el pueblo de Caracas, es el pueblo de Caracas quien, como en el himno quedó escrito, da el ejemplo y se convierte y convierte a Venezuela, primero, en ese afán tan importante de ir construyendo la noción de patria, de ser una patria. Comenzó aquí, hace 211 años. Construir la noción de patria, de una patria como la que hoy estamos construyendo y defendiendo. Luego, es en esa fecha, leyendo un poco algunos documentos y materiales, uno extrae algunas palabras que le permiten a uno ordenar algunas ideas y una de ellas tiene que ver con que el 19 de abril convierte a Venezuela en uno de los pioneros de la lucha anticolonial en nuestra región. Fuimos pioneros, como lo hemos sido en muchas cosas, pero en aquel momento, imagínense ustedes de qué hecho tan importante, de la lucha anticolonial. Luego también nos herejimos como una vanguardia político-militar que comenzó a luchar esa independencia y a lograr victorias hasta sacar, no solamente en el 21, sino más allá, en el 24, a los españoles de nuestra tierra, de nuestra región, hoy latinoamericana y caribeña. Y además, y además, en este mismo 19 de abril, comenzó el ataque del Imperio Español y, bueno, consecutivamente, de lo que fue constituyéndose, como lo conocemos hoy, el Imperio Norteamericano. Cuántas conspiraciones, cuántas acciones en contra de la idea de libertad que nosotros vamos a hacer, pues, la odiosa tarea de vincular cosas y de quizás comparar hechos históricos y a sacar cuentas de todo lo que hemos venido haciendo como proceso. Y yo creo que, aunque cuando la historia no se repite de manera exacta, porque no podría ser así, cuando uno asume el consejo de nuestro comandante Chávez de verla como un sujeto vivo y no como algo que está muerto en un libro, en una biblioteca, en un lugar en particular, un museo X, en todos los espacios donde hemos venido guardando o donde la élite guardó y a veces cerró y botó la llave, la historia de la lucha de nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros pudiéramos decir, yo sacaba aquí otra cuenta, Pellicer, y decía que entre 1810 y 1989 hay 179 años, del 19 de abril al 27 de febrero, del grito, de los gritos de nuestro pueblo por la justicia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía. O sea, es un pueblo que no se ha quedado callado, que le ha costado el silencio. Pueblo que, que con su voz expresa su deseo y su lucha. Y nosotros pudiéramos decir también, mira qué similitud, sacando cuenta, me dio hoy por sacar cuenta, alemán, de 1821 a 1999 hay 178 años, 178 años, pienso, un año menos que entre el 89 y el 10, de 1810 y 1989. Y uno comienza a comparar esos momentos históricos y las coincidencias, y tú te das cuenta cómo nosotros somos un pueblo que nunca se quedó tranquilo. Quizás tiene aguante, resistencia, ¿no? Quizás no la tenemos, lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro en días pasados, somos un pueblo rebelde, irreverente, que resiste, pero que no resiste por resistir. ¿Usted está resistiendo ahí? No, no, nosotros resistimos porque tenemos un proyecto, porque hay un liderazgo histórico que se ha venido potenciando durante todo este tiempo y porque hay un modelo de sociedad que queremos construir para nosotros y para las futuras generaciones. Y ver la historia de esta manera nos permite a nosotros ubicarnos en ella, ser parte de ella, no leerla como un asunto de personas otras que en su momento hicieron lo que hicieron y que nosotros solo nos acercamos a ella desde el estudio y la lectura, ¿no? Nosotros somos actuantes de esa historia también. Y hoy estamos librando nuestra campaña, Garabó, la estamos librando en la lucha que diariamente tenemos por la vida con esta pandemia del COVID-19 que ha causado pérdidas en nuestro país y ha causado pérdidas en el mundo, pero que nosotros podemos decir hoy desde aquí, desde esta pequeña tribuna, desde este acto tan importante que hoy Venezuela sigue dando ejemplo de cómo atender una situación tan compleja como una pandemia en medio de un bloqueo financiero, económico, naval, comercial y de todas las formas y aquí estamos nosotros resistiendo y viviendo. Estamos dando nuestras batallas para seguir garantizando a nuestro pueblo el derecho a los servicios que la revolución nos dio, que han sido afectados por esa guerra económica, política, internacional que se nos ha venido recrudeciendo desde el año 2013 para acá con el hito del año 2015 de declararnos como una amenaza inusual y extraordinaria por parte del imperio y a partir de ahí el conjunto de sanciones, más de 300 van ya, sanciones tanto a personas como a instituciones, empresas y acciones que como pueblo nosotros tenemos el derecho que tienen todos los pueblos a activar para desarrollar nuestra cotidianidad y nuestra vida y ahí vamos nosotros garantizando hoy hemos lanzado por orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro el plan Caracas patriota bella y segura para seguir batallando y para seguir venciendo y para seguir cumpliéndole a nuestro pueblo a ese pueblo del 19 a ese pueblo del 27 a ese pueblo del 21 y a ese pueblo del 99 del 98 porque somos el mismo pueblo y porque el liderazgo que asumió la independencia de esta nación es el liderazgo que nace en la lucha de nuestros ancestros ancestros africanos e indígenas que resistieron en el primer momento por 300 y tantos años y por los hombres y mujeres que en ese segundo momento asumieron la vanguardia y el liderazgo de nuestro pueblo y entre ellos por supuesto es obligado mencionar a nuestro libertador y quien con él estuvo haciendo estas labores y ese liderazgo de nuestro comandante Chávez y el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro toma de esos liderazgos de esos hombres y esas mujeres y por eso lo decimos somos un mismo pueblo que tiene ya 529 años luchando aprendiendo venciendo a imperios venciendo a imperios yo siempre lo converso con nuestros hermanos militares o sea nosotros no somos el pueblo que va a derrotar al imperio norteamericano nosotros somos el pueblo que tiene 22 años derrotando al imperio norteamericano nuestra tierra así como derrotamos hace 200 años al imperio español y ese es el compromiso que nosotros hoy tenemos reunirnos hoy 19 de abril del año 2021 y recordar nuestra historia de donde venimos de quienes como siempre nos lo decía Chávez no es solo de donde venimos sino de quienes quienes fueron esos hombres y esas mujeres que entre chistes cantos y bromas hicieron eso ese 19 como lo narraba el compañero Berrueta el humor de nuestro pueblo cuando toma grandes decisiones ¿verdad? nosotros somos ese pueblo bravío pues que está luchando entonces hoy nos reunimos aquí a recordar pero junto al recuerdo el compromiso porque pudiéramos venir como seguramente vinieron muchos años en la cuarta república a rendirle honor a este a este día y a estos sujetos y a estos símbolos que hoy aquí le estamos rindiendo honores y no comprometerse con la patria seguramente ocurrió mucho en la cuarta república 169 años duró desde 1830 hasta 1998 99 nosotros no nosotros venimos venimos con el compromiso en la piel venimos con el compromiso en la sangre en el corazón bombeando porque eso que el pueblo de Caracas entonces hizo es lo que nos toca a los caraqueños y a las caraqueñas comprometidas bolivarianas chavistas revolucionarias y socialistas hacer todos los días resistir y con rebeldía vencer todos los días nosotros le propinamos una derrota al imperio norteamericano no el que nos levantemos vivos ya es una victoria ante el imperio norteamericano el que nos reunamos en medio de las dificultades que como pueblo nosotros estamos atravesando para discutir por ejemplo que en la tarde del día de hoy a partir de las 3 de la tarde en los 119 ejes de gobierno popular de Caracas nuestro pueblo revolucionario va a recordar y a discutir sobre lo que ocurrió en esta ciudad hace 200 años es una victoria contra el imperio norteamericano que nos quiere callar la voz que nos quiere limitar la acción y que quiere acabar con nuestra vida todos los días todos los días deben ser un 19 de abril para nosotros con rebeldía con compromiso con convicción derrotar a todo aquel que pretenda violentar nuestra libertad nuestra independencia y nuestra soberanía muchas gracias camaradas compañeros compañeras por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente a recrear y a comprometernos con la historia de Bolívar y de Chávez que viva nuestro comandante Chávez que viva nuestro libertador Simón Bolívar que viva el pueblo de Venezuela el pueblo de Caracas y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro muchas gracias y buenas tardes con las palabras del alcalde Erika Farías concluye el acto con motivo de conmemorar los 211 años del primer grito de la lucha por la independencia es preciso recordar que estos actos estarán acompañados por el pueblo que está de fiesta por la dignidad y las glorias herederas del libertador Simón Bolívar una antorcha independentista recorrerá el territorio venezolano de la mano de los líderes de los consejos comunales de los comités locales de abastecimiento y producción las unidades de batallas Bolívar Chávez las comunas y el congreso bicentenario de los pueblos con estas imágenes nosotros despedimos el presente contacto informativo bien de esta manera nosotros iniciamos la emisión meridiana de la noticia este lunes 19 de abril del año 2021 fecha patria 211 años del grito de libertad y dependencia de la patria rebeldía bicentenaria 19 de abril hace exactamente 211 años se escuchó el primer grito de libertad acá en Caracas de la patria grande y estábamos al frente de el peor de todos los imperios el más poderoso de la época hace dos siglos atrás como ahora que estamos al frente del imperio más genocida de toda la historia y seguimos gritando como tantos hombres y mujeres de aquel 19 de abril en lo que es hoy la ciudad de Caracas la plaza Bolívar emblemática de todo el país sigue gritando Venezuela que es libre soberana e independiente efectivamente